Es una panorámica del río Amazonas. Pueden calcular. El acto de los ríos. Y la selva amazónica. Una experiencia muy bonita. Recomendada para todos los que ven este video. Uno de los ríos más grandes del mundo. El río Amazonas. Vamos rumbo a la isla de los ricos. Gracias. Gracias.